Hablemos ahora de la basura que continúa arropando las principales calles y avenidas del municipio Santo Domingo Este, demarcación que aún espera que se haga realidad la promesa del alcalde Manuel Jiménez de convertir la ciudad en una de las más limpias del país. Vamos a ver esta historia al respecto de Samuel Guzmán. Las otras noches la quemaron y vinieron los bomberos y la apagaron y andaban los gusanos y todas las ratas aquí subiéndose a la casa. El panorama se repite una y otra vez con la basura como protagonista en Santo Domingo Este. Pero el camión no tiene un horario. No pasó antier y siguió derechito y se fue. Que sean persistentes, que siempre vengan a recoger la basura a tiempo, porque duran tantos días sin recogerla y mira lo que pasa. A mediados de marzo de este año el alcalde prometió que en un plazo de tres meses la ciudad se convertiría en el municipio más limpio del país. Pero el plazo que se impuso el propio funcionario municipal caducó sin que nada haya cambiado en las calles de esta demarcación. Manuel Jiménez, por favor, apenas ni siquiera un año tú tienes completo. ¿Qué esperanza tú tienes de que en un futuro tú te puedas reelegir? Nadie va a votar por ti. Algunos entienden que el alcalde ha intentado hacer su trabajo, pero la falta de apoyo del gobierno y de los ciudadanos se lo ha impedido. Porque yo mismo he venido y he quitado ese vertedero muchísimas veces y la gente vuelve y lo hacen. La gente también, porque la gente viene de barro, de magisteria, donde quiera, miren, no estamos pudriendo. Los municipios consultados se mostraron dispuestos a colaborar y pidieron al alcalde poner mayor atención al problema que, según entienden, se ha salido de control. Samuel Guzmán, CDN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!